Hola, buenas tardes, ¿cómo están? A todas, todos, todes, esperemos que tengamos mucha gente escuchándonos. Estamos en Sonidos Entre Morras, una emisión de música híbrida. Yo soy Merarit Viera y pues segunda temporada les dijimos que teníamos muchas sorpresas y estoy súper, súper contenta, estamos súper contentos aquí también, Orlando, yo. Y espero que también tú, Dani, estés súper contenta de estar acá con nosotras. Bueno, Dani es una amiga, una mujer en la música y como siempre en este espacio estamos bien felices de poder platicar contigo y que nos cuentes un poco quién eres, Dani Trashnikova. Ahí apúntenlo y por favor vamos a conocerla. Cuéntanos un poquito sobre ti, Dani. Pues yo también estoy muy contenta de estar aquí. Me gusta mucho que sea un espacio de mujeres. Eso es muy necesario. Así que, bueno. Y pues yo tengo dos bandas. Bueno, soy tecladista de Hoffen, que seguramente conozcan esa banda. Y también de Lecumberri, pero en Lecumberri sí hago todo lo demás. Con Dalí, Lanzeta y antes era DJ. Eso no, he tenido mucha disciplina con la música así, porque es algo que sí me gusta demasiado, hacer música. Y nada, vamos a ver qué onda, ¿no? Cuéntanos un poquito, Dani. ¿Cómo fue que iniciaste la música? ¿Qué fue lo que te llevó a empezar a participar en bandas? ¿Eras DJ? ¿Tienes además un tatuaje que dice Music Is My Sex? Lo tengo dos veces. Sí, está precioso. Sí. ¿Cuál es tu relación con la música? ¿Cómo es que decides involucrarte y dedicarte a esto? Pues yo soy la persona más pesimista que he conocido en mi vida. Soy muy odiosa conmigo misma. Aquí somos darks. Me caigo mal. Me caigo muy mal. Y siempre creo que todo lo que hago es feo y estúpido. Entonces, honestamente, ya como que vi este calentamiento global ya está cabrón. La Tercera Guerra Mundial, quién sabe si algún día va a pasar. La violencia está bien ojete. Y dije, no, ya como que parece que ya se va a acabar el mundo. Entonces, mejor de una vez, mejor sí. Mejor sí lo hago, aunque esté fea mi música y ya lo voy a hacer. Y pues sí, hay que aventarse. Totalmente. Sí. Totalmente. Y creo que para el caso de las mujeres es como todavía más importante como animarnos a hacerlo. Sí, cañón. Y abrirnos esos espacios y encontrar de alguna forma las maneras de poder crear y seguir haciendo cosas que nos gusten, que le gusten a las demás. Decíamos en la entrevista pasada con Juana Castañeda hablábamos mucho de esto, ¿no? ¿Para quién hacemos música o por qué lo hacemos? Y es, pues en gran medida sí para que lo escuchen las, los, les demás, pero también lo hacemos para nosotras, ¿no? Sí. Entonces, cuéntame ahí un poquito, ¿cómo inicias, por ejemplo, en Hoffen? ¿Cómo inicias con Lecumberri? ¿Cómo inicias como DJ donde tocas? Yo no soy una buena DJ, ¿eh? La neta. Pero creo que la gente... Yo la he escuchado, sí es buena, sí es buena. Me ha hecho bailar, así que sí es buena. Eso es verdad. Yo creo que a mí me contratan más bien por mi selección musical porque la neta está bien buena, no me gusta poner hits y cosas así, pero me gusta sorprender a la gente y como que la gente se vaya a la casa después de un set mío, así como bien, qué chingados acabo de escuchar, ¿no? Pero en realidad, bueno, por ejemplo, yo en Hoffen, como una o dos semanas antes de un festival, pues ya la banda se quedó sin tecladista, entonces fue como, haznos el paro y así, ¿no? Y ya me quedé ahí. Y en Lecumberri estábamos haciendo música desde antes y bueno, apenas empezamos a sacar música el año pasado, tenemos tres tracks arriba en todas las plataformas y así y la música es lo que siempre he querido hacer de mi vida, o sea, sí es como un sueño completamente, o sea, si me preguntas qué quería hacer de niña o así, o sea, música. Entonces, sí. Entonces tú tocas el teclado, cantas, compones. Sí. Wow. ¿Y qué te parece si nos enseñas un poquito del trabajo de Lecumberri, que es un proyecto que es más, en el que pues estás más involucrada? Bueno, también escuchan a Hoffen, por favor, es una banda muy chida. Claro, una bandota. Este, todos y Dani son súper buenos músicos, hacen súper buena música, entonces por favor también búsquenla, pero vamos a escuchar algo de Lecumberri, ¿qué te parece? Alguna, ¿cuál nos vas a recomendar? Vamos a escuchar a Dani. Capitán Planeta, porque la letra es irreverente y es nada más para que bailen, se masturben y se prendan un lo que quieran ahí. Sí. Bueno, prepárense, arreglen todo, por favor. Vamos a escuchar a Lecumberri con esta canción que Dani nos está presentando. Sonidos entre morras. Ladies and boys, lady boys, welcome to this trip. On your seat, you will find a belt for your joy and a mask for your partners. In only three nights, you will reach Uranus, scaled with Jupiter. Thank you. Enjoy your trip. Welcome to my planet. Ooh, you love this planet. There's a love to see. Hey, my brother is a queen. I have all the candy. And much of this is found. You can touch everything. Under your own risk. I need to let you know, you only need to stay. And even if you don't, I'll always be your host. Oh, lady boy. You're so mean. ¡Gracias! 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 Bueno, regresamos. ¿Qué les pareció Lecumberri? Vamos a seguir escuchándoles, vamos a seguir hablando de esta banda donde Dani Trashnikova, ¿lo dije bien? Trashnikova. Trashnikova. No, no, no. ¿Por qué Dani Trashnikova? Pues... Trashnikova... Para empezar, no me gustan mis nombres mucho porque Daniela por mi papá Daniel y Carla por mi mamá Carla, entonces no... como que no me halló mucho, ¿no? Yo quería algo que fuese una palabra única, que no existiera en el planeta más que para mí, ¿no? Entonces, yo inventé esa palabra. Trashnikova, no sé si en una pacheques o quién sabe qué estupideces estaba ahí pensando, ¿no? Trash... Empieza con Trash porque antes yo me creía muy pesimista y muy... Todos somos una basura y eso está bien, no pasa nada. Trash. Ajá. Y entonces... Y el resto, pues, es pura vanidad, ¿no? Trashnikova. Me suena muy mamalón, entonces... ¿Te gustó? Así es. Bueno, bueno, de eso se tratan los... Sí. Las personalidades, las identidades que vamos adoptando. Oye, Dani, cuéntame un poquito en la escena en la que tú tocas. Te preguntaba hace un momento, ¿no? ¿En qué espacios son en los que se presentan? Lecumberri se ha presentado, ¿en dónde se ha presentado? Y sobre todo, mira, acá nos interesa mucho hablar como de las experiencias de las mujeres en la música y que me platiques en estas escenas, que es una escena un poco más dark, post-punk, ¿no? En la escena que te mueves. ¿Cómo ha sido tu experiencia como mujer en estas escenas? ¿Dónde tocan, por ejemplo? ¿A dónde los invitan? Hace poco sé que invitaron a Lecumberri al after. Sí, se canceló. De Kraftwerk. Bueno. Pero bueno, ahí ya podemos saber un poco, ¿no? En qué circuitos se están moviendo. Sí, exactamente. Música electrónica, claro. Este... Bueno, Hoffen siempre ha tocado en el under y en ese tipo de lugares como oscurillos, pero la verdad es que a la gente a la que le gusta Hoffen es gente mucho más... Pues sí, creo que a la gente gótica le gusta mucho a Hoffen principalmente, ¿no? Pero también como a la gente que le gusta como el indie y en general yo creo que los ochentas. O sea, creo que si pudiera describir a Hoffen, pues es una banda con sonidos bien nostálgicos, muchos sintetizadores, este... Algo ochentero, bien nostálgico. Ay, no sé, es una banda preciosa. Y Hoffen sí es más oscuro, pero también como de... de indie, indie rock y esas cosas, ¿no? Este... Pues Hoffen ha salido en la tele, en películas, en series, Hoffen ha tocado en festivales, este... Hoffen está muy cabrón. Y Lecumberri, pues apenas tenemos muy poco. Entonces, el primer show que íbamos a tener fue en el after de Kratberg. Este... Y pues ya no pudimos asistir. Entonces, bueno, sí, se canceló, ¿verdad? Pero justamente sí es como darnos una idea de dónde encaja Lecumberri, ¿no? Como dices, porque los Kratberg son para muchísima gente los padres de la música electrónica. A mí... Qué bueno que tengo este espacio ahora para decirlo. Muchísima de la gente a la que le gusta Lecumberri sí es gente gótica también. Ajá. Pero Lecumberri no es una banda gótica. O sea... Y sí, yo era muy de arqueta antes, ¿no? En la secundaria y en la prepa y así. Pero... O sea... No. No, Lecumberri no es... No es tan así. Eh... Creo que la gente entiende más a Lecumberri como una banda de música electrónica, pero no como ponchis, ponchis. O sea, es más como... Este... Yo me inspiro mucho en María Daniela, en Belanova, en Kratberg, en Década 2, y en la música... Principalmente en la música belga de los ochentas. Ok. Y en la música mexicana. O sea, los nuevos ricos, este disco ruido, y la chingada, y este pedo, y la música de Bélgica de los ochentas. Eso es para mí Lecumberri. Y una mezcla de muchas cosas, ¿no? O sea, de pronto, tenemos una rola que es como muy high energy, y suena medio tropical. Ahí de pronto... Lecumberri no es... No, no me gustaría cerrarlo como... Ah, son de arquetos. No, no, no. Lecumberri es una explosión de chingaderas. ¿Y qué onda con... con... Voy a regresar? Porque... Esto es un tema que nos interesa un montón a nosotros. Ah, claro, claro. Pero... Tu experiencia como mujer... Porque, bueno, ahora... Ahí en Lecumberri eres tú. Sí. Y este... Dalí, ¿no? Sí. Pero... Tu experiencia como mujer en la escena, y con una banda también como Hoff, en donde todos son hombres... Sí. Como... Ahí... ¿Qué pasa ahí? Queremos la chisma desde... Mi experiencia como mujer en la música, que no llevo mucho tiempo como DJ, sí, quizá desde hace unos años, pero como... En Hoffman llevo quizá un año y medio, y en Lecumberri, pues... También. Entonces, este... Con Hoffman... Yo... Para mí tengo... Yo soy una fragmentada completamente. Tengo personalidades diferentes cuando estoy en Hoffman y en... Lecumberri, ¿no? Perdón. Ajá. Entonces, en Hoffman siempre estoy muy seria y así, como que la gente no... Para la gente, Dalí es como... Puf, no mames, Dalí lanceta, ¿no? Entonces... Este... Yo solo soy la tecladista. En Lecumberri me ha pasado mucho que la gente es muy... Este... Pues la gente conoce a Dalí desde hace años. O sea, Dalí es músico, sus hermanos son músicos, sus papás eran músicos, y sus papás eran amigos de Mateo y de Ili. Entonces, toda la infancia y todo el entorno de Dalí está con la música. Entonces, la gente lo ve como alguien súper... Entonces, en Lecumberri yo siento que a veces la gente es como que piensa que yo nada más soy la que canta, ¿no? Y es como... Yo hago todo, cabrones. Y Dalí también, por supuesto, porque ese güey es un productor que está bien pinche deschavete. O sea, Dalí está cabrón, ¿no? Eh... Producimos juntos, yo hago las letras, yo dirijo el barco, ¿no? En el estudio. Yo le digo como... A ver, me dice, ¿hago esta rola? Y sí, y le digo, no, pues no, no me gusta, ¿no? Métele esto, 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 este... Lo que sea, ¿no? Y es que Dalí tienes un buen oído, ¿eh? O sea, tengo un buen oído, ¿verdad? Sí, sí, yo lo sé, yo lo sé. Sí, y la neta, esa es mi experiencia. O sea, la gente en Lecumberri es como que... Dalí, está bien chida tu banda. Este, me gusta... No mames, lo que haces en Lecumberri no es que... No solamente ese tipo de comentarios, sino que... Muchas cosas que la gente hace como que... Es la banda de Dalí, yo soy la pendeja que está ahí cantando, ¿no? Y este... Y yo creo que la gente es muy como que... Y eso me ha pasado toda mi vida, ¿no? Como... Ah, pues es morra y es muy vanidosa, entonces es pendeja. Y... Es un poquito, pero no. No, no. Claro que no. No tanto, o sea... Yo este... Esa es mi experiencia y este... Y creo que a veces sí se hace a un lado a las morras y más cuando las morras somos muy vanidosas. Y eso no me gusta mucho, pero... Pues me vale madre. Que lo vean ahí cuando ya nos vean en los shows. Este... Ahorita les cuento cuándo vamos a tocar. Y... Y que vayan y entonces vean y se van ahí bien mainfoqueados y van a decir... Ah, no. Sí, la Trashnikov está bien loca. Bueno, creo que ya lo saben, pero... Esa es mi experiencia, que... Que la gente es muy así como que... Ay... Es la banda del güey. Sí, nos tienes que contar cuándo van a tocar para ir a verles, ¿no? Porque yo creo que va a valer mucho la pena el espectáculo, ¿no? El show, pues. Y sí me gustaría decir que esto que nos estás contando como una experiencia de las mujeres, ¿no? Es muy común, ¿no? En los escenarios es muy común y sobre todo cuando estás en bandas mixtas. Sí. Que se piense que las mujeres tienen como un lugar secundario dentro de la banda. Sí. Que tienen un lugar poco creativo, ¿no? Sí. Que son como la imagen. Y esto de la vanidad me parece que lo vamos a seguir platicando para... Vamos a escuchar otra rola de Lecumberri. Lecumberri ya nos lo dijo, ¿no? Ya nos dijo quién hace, de quién es Lecumberri. Bueno, Dalí, también te queremos. Sí, claro, claro, claro. También te queremos, Dalí. Pero acá, pues, la idea es como darle espacio a las mujeres y escuchar qué es lo que estamos haciendo. Sí, la siguiente canción va a ser, este, Medusas, que es un tecno inspirado en mi madre. Que le gusta mucho el tecno porque es muy joven, así que, Medusas. Qué bonito nombre. Vamos a escuchar a Medusas con Lecumberri. Seguimos, Sonidos entre morras, una emisión de música híbrida. Y devuelvelo ala. Más información. ¡Suscríbete al canal! La tercera noche de abril Las luces cálidas del norte Se pueden ver atravesando las piedras Allá, donde el viento no suena Hay una máquina letal Jesucristo viene Me pone la mano en la pierna Y me dice ¿Qué crees? ¿Qué crees tú que va a pasar mañana Cuando todas estas personas que ves aquí bailando Desaparezcan Entre la niebla roja y húmeda Que los posees otra vez Se dice que en las discotecas de México El diablo rondaba sigiloso Con su piel exquisita Dispuesto a matar A todos aquellos que no saben quién son La muerte, la muerte, la muerte La muerte, la muerte, la muerte Dice que en las discotecas de México Llegamos siempre a una mujer Dice que en las discotecas de México Que un día se constituye en realidad de doce horas El primer lapso de tres horas Dios se pone a estudiar el Torah Las segundas tres horas Dios se sienta a juzgar el mundo Las siguientes tres horas Dios alimenta al mundo Y el último periodo de tres horas Dios se pone a jugar con el leviatán La tercera noche de abril Las luces cálidas del norte Se pueden ver atravesando el monte Allá, donde el viento no suena Hay una máquina letal Música indígena ¿Qué les pareció Medusas? Qué nombre tan bonito de Roland Me encantó, me encantó Y yo creo que ahí podemos como conectar mucho De lo que venimos chismeando Oigan, esto no se acaba hasta que se acaba Espérense que todavía seguimos aquí con Dani Y vamos a seguir chismeando sobre morras Sobre mujeres Nos gusta, nos gusta ¿De qué van tus canciones? Los dos títulos que nos has presentado hasta ahora Me parece que tienen ahí algo, una significación Y me encantó que nos explicaras un poco más ¿Cuál es la intención de una banda como Lecumberri? Sí Cuéntanos un poquito sobre las canciones de Lecumberri Yo escribo desde los diez años Y me gustaría mucho escribir libros algún día Bueno, sacar libros Entonces, pues escribo muchas cosas en Lecumberri Yo quizás si me pongo a pensar Es probable que una constante en las letras Sea hablar sobre la Ciudad de México Estoy muy obsesionada porque Mi familia es muy así Muy de que Siempre si vas con mi familia te van a contar como Oye, ya sabías que tal calle se llama así Porque no sé qué Y ese edificio, no sé Mi familia es muy así Entonces yo estudié gestión cultural Por eso, el patrimonio cultural Me gusta mucho la Ciudad de México Entonces, creo que Las canciones de Lecumberri Varias hablan de eso Hay una que se llama No tiene nombre todavía Pero Dali está Ansioso por ponerle Chilangroof Pero bueno Y esa canción habla de Está en negociación Está en negociación Sí Y esa canción habla de que Parece que dice que en esta ciudad no hay control Porque está todo bien chido y así Fiesta Pero en realidad habla de como de Aquí no hay control Hay muchos extranjeros en la Roma Y la Condesa No pagan impuestos Van a nuestras fiestas Y cotoreamos todos Pero pues Qué pedo Centrificación Sí, habla mucho de la Ciudad de México Y este Y también las detrás son muy sensuales Muy cochinas Como la música belga de los ochentas Justamente Como el New Beat Oye Nani Te voy a hacer una pregunta Porque no puedo no hacerla Claro Y que está vinculada O sea, qué interesante que hables Mira, hay como temas que has dicho Que me parecen súper interesantes La sensualidad En las canciones La ciudad Sí, o sea Lo que la ciudad significa Me parece bien bonito Que nos vayamos de norte a sur De norte a centro En este programa Y que así como tenemos gente del norte Y nos cuenta su experiencia Y cómo atraviesa Lo que vive en la ciudad Cómo ahora tú nos cuentas De la Ciudad de México Me recordó a la primera temporada Cuando tuvimos a Yeya Como en el industrial que nos contaba también Sobre la ciudad Y sobre la importancia en sus rolas También pienso en lo que nos comentabas Respecto a tu mamá Con la canción de Medusas Y cómo conecta Yo definitivamente Y no es que crea Porque esto es todo un debate Dentro de los feminismos De si hay como arte O música femenina O música feminista O más allá de eso Creo que las experiencias Que vivimos nos atraviesan Y que sí Pues van a estar involucradas Sí, claro En lo que hacemos Por supuesto Entonces Esta es una pregunta obligatoria En sonidos entre morras Claro Y está vinculada Pues sí Con los feminismos Porque eso tiene que ver Con mi propia experiencia Y ni modo Merarit Viera Lo que todo aquí Entrevista ¿Cómo ves? ¿Qué piensas Sobre los feminismos actuales? Y no sé ¿Qué piensas también En cómo han tenido impactos En los escenarios musicales? Desde tu propia experiencia Y la verdad es que yo Retomé todas estas temáticas Porque me parece Que tienen que ver mucho Con las mujeres Y con nuestras experiencias En la vida Sí, claro Qué pregunta tan difícil Yo No hay que pensarla mucho No hay que pensarla mucho Sí, yo sí soy feminista Por supuesto Y mi música O sea Bueno Ya les conté Cómo yo veo Que la gente me percibe A mí a veces con la música Como que Una imagen Me caga Y creo que también Lo he visto con otras chicas Pero Por ejemplo O sea Yo la forma En la que En la que estoy comenzando A hacer que mi música Sea más Para mujeres Y pensando Desde esta Desde esta perspectiva Feminista Es porque Yo toda mi vida Dije Desde que estaba muy chiquita Yo pensaba Que pues lo mío Era como la música oscura ¿No? Mis tíos escuchaban The Cure Y cosas así ¿No? Y entonces Siempre que me preguntaban De Que seguramente La gente pensaba Que yo había Aprendido de música Por mis papás ¿No? Y yo les decía Como no Claro que no O sea A mis papás Les gusta Este El Eurodance Y el Tecno Y como la música Electrónica Noventera ¿No? Esas cosas Entonces Entonces a mí me gusta Más lo oscuro Y entonces Conforme voy creciendo Me he dado cuenta De que a mi mamá Siempre le he hecho Un lado Sobre lo que más Me importa en la vida Que es la música A mi mamá Siempre le he hecho Un lado ¿No? Como de que Nah Y ahora Me he dado cuenta De que En realidad Mi identidad Como músico Música Y mi identidad En la música Es completamente Influenciada Por mi mamá O sea Mi mamá Es muy joven Y papá También les tocó Los noventas El Tecno Y estas cosas Y a mí me mama La música electrónica Entonces Mucha de mi música Está pensada En mi mamá ¿No? O sea Medusas Es como Pues las canciones De Tecno Que me ponía mi mamá En el kinder ¿No? Mi papá Pues por ahí andaba ¿No? Pero mi mamá Es la chida Entonces Yo lo veo De esa forma Y que además Desde antes Que yo hiciera música Siempre me han llegado Un chingo de mensajes De morrillas Que me dicen como Es que todo te vale madre Y pues como le haces ¿No? O sea Y así Entonces No voy a decir Que quiero ser Una fuente de inspiración Porque pues Que hueva A lo mejor Este No soy tan importante ¿No? Pero sí me gusta eso O sea Que las chicas vean Porque no sé Los hombres piensan Que una hace todo Para ellos Subes una foto En calzones Ay Porque quiere llamarme Atención Se arreglan mucho Nos valen madre Ustedes O sea De verdad Todo es Nosotras Y vivimos en nuestro mundo Bueno Eso creo yo No Y eso he visto Y yo creo que La música también O sea Yo quiero pararme Ahí Y verme bien sabrosa Y cantar Y hacer un desmadre Y ser Un pinche performance Así cabrón Y que las otras morras Digan Ah pues a mí también Me va a valer madre ¿No? Está chido Y así Entonces Lo veo de esa forma Y creo que es pertinente Que si quieres hacer música Hagas música O sea Lo que les dije al inicio Yo creo que el mundo Cada vez está más ojete Se va a acabar No sé Mañana Cuando sea Y además No hay que dejar Que la gente piense Que esto es Una cosa de güey Eso que O sea También hay productoras Hay este Mujeres que hacen Mastering Y mix Y que hacen Todos En la música ¿No? O sea Las mujeres No nada más Están ahí Para cantar Y este Y bailar O tocar No De verdad Que tenemos que ampliar Mucho más Nuestra Nuestros horizontes Porque Las mujeres Están Desde hace muchos años Claro ¿No? Hacen muchas cosas En la música Totalmente Y yo creo que Este programa Es como una contribución Justo Como ese reconocimiento De las mujeres En los escenarios Dijiste algunas cosas Que te quiero contar Y les quiero contar Que me hicieron alusión Porque Me parece bien importante Rescatar La posibilidad Que las mujeres Tenemos De apropiarnos De nuestro cuerpo Y de nuestra sexualidad Sin que siempre Se relacione ¿No? Con los otros ¿No? Y principalmente Con los hombres Sí Porque la sexualidad Nos ha sido Arrebatada Históricamente Sí Como Como una Vinculación directa Del cuerpo Para otro Y lo sabemos Desde las teorías Feministas Y entonces Al escucharte Me da un montón De gusto Escuchar que Sí Nosotras Podemos ser vanidosas Podemos ser sensuales Sí ¿No? Y es algo Que podemos hacer Por nosotras mismas Y tiene que ver Con una apropiación Del cuerpo Había en los ochentas Una Una chava Que de Perú Que estaba en la escena Pong Que se llamaba María Teta Y María Teta ¿No? Súper chido Me la recordaste En este momento Se han hecho Muchos estudios De ella también Porque ella decía Pues las chavas Queremos tirar ¿Y qué? ¿No? Sí Y entonces Llevaba la sexualidad A la escena Y entonces Lo quería comentar Porque me parece Que eso También transforma La escena ¿No? Sí Sí Completamente Hay una mujer Que me gusta mucho De España En los setentas Que se llama Susana Estrada Y sus O sea Su música es disco Completamente música disco Pero esta mujer Se subía Y sus canciones Eran como Quítate el sostén Que te brinquen Las chichis Que te las vean Pues ni modo No te quito Que te las quites Este Y no sé qué Y otra canción Dice como Pues invítame A bailar Y acá ¿No? O sea Es ¿Por qué no vamos A jugar con eso? ¿No? Yo no me quiero Morir mañana Y ah No manches Qué aburrido Sí Hay que Qué aburrido fue la vida No Hay que hacer una divertida Sí Sí O sea Hay que Hay que Hay que tomar control De nuestro cuerpo Y Y todo eso ¿No? A mí sí me parece importante Y también creo que hay gente A la que no Y está bien Pero Esa es mi Es mi perspectiva En la música Ay Dani Yo creo que podríamos Seguir platicando Un montón Un montón Pero Pues vamos a despedirnos Con una canción más Muy bien De Lecumberri Qué gran descubrimiento Lecumberri Por favor No se pierdan Cuéntanos un poco Cuándo se presentan Dónde Creo que Vale mucho la pena Seguirles la pista Seguirle la pista Dani Así es Cuéntanos Dónde te escuchamos La verdad Es que Yo No me acuerdo Mucho de las fechas Para qué les voy a contar Pero síganme en Instagram Ahí está todo Y también es Este Una buena publicidad Para que me sigan Lecumberri Antes del día del día del padre En un evento Del día del padre En el metro Zapata Así que Bueno Y pues sí Estén pendientes De Lecumberri Por el amor de Dios De las diosas De las diosas Sí Así es Vamos a Escuchar esta última canción ¿Qué canción Nos vas a presentar? Es Don't forget to go home Para que se acuerden De que No olviden Jamás Volver a casa Está chido el cotorreo Las drogas La fiesta Y los novios Y las novias Les novies Pero Vuelvan a A ustedes mismos Y no se odien Acuérdense que Son lo único que tienen Entonces Vuelvan a su casa Vuelvan a ustedes mismos Esa es la canción Ay qué bonito Yo ando muy sensible Así que Vamos a despedirnos De esta segunda temporada No de la segunda temporada De este programa Porque la segunda temporada Continúa Perdón Perdón No se pierdan Los siguientes programas Tenemos Muchas invitadas más Muchas gracias Dani Por acompañarnos Gracias Estuvimos muy felices Aquí con Dani Trashnikova Trashnikova Síganle la pista Nos despedimos Con esta canción De Lecumberri Y Nos estamos viendo Música híbrida Desde la clandestina Gracias Perla Besitos Por siempre Ser la casita De sonidos Entre morros Nos vemos Peace If you hate your mom If you hate your teacher If you hate yourself You better go deeper Don't you run fast And don't you get late This is the day You will understand I understand You may hate life But you don't understand To use what you have To use what you have Don't forget to go home 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 Don't forget to go ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué padre! ¡Suscríbete al canal!